Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos al show de Nelson, ya hoy jueves compartiendo con todos ustedes como de costumbre pues la variedad de la televisión dominicana, este programa institución al mediodía con más de 25 años. Estamos aquí, el equipo pues listo para compartir con ustedes durante esta hora y 30 minutos. Bienvenidos. 90 minutos de mucha información y entramos con ese video de Rafi Matías, esa canción Yo Renaceré. Rafi Matías, una lumbrera de la música dominicana. Eso Javier. Fallaron el día de ayer Rafi, un gran amigo, un gran amigo, un buen muchacho. ¿Se lo fue? ¿Se fue Rafi? Tenía ya cerca de dos años sufriendo Rafi. Wow. Tenemos la satisfacción de estar con él en todos los momentos y que él nos diera el privilegio de ser amigo nuestro. Muchas gracias Rafi, que Dios lo tenga en el lugar que él se merece, que es muy positivo. Fue un muchacho bueno Rafi, buen padre sobre todo, con su esposo. Sí, súper talentoso. La realidad es que el merengue de la República Dominicana pierde a un gran exponente, sobre todo por ese contacto, ese carisma que se le veía en el video que estábamos viendo hace unos minutos. O sea, ese contacto se le veía bastante genuino y ese carisma. Y sí, está de luto la República Dominicana en el día de hoy. Pero lo más grave de esto es que Rafi Matías, a la hora de su muerte, se estaba pidiendo para su salud. Wow. Fenoso. No le llegó una pensión que se solicitó hace varios años, hace un tiempo, para Rafi. Deja dos hijos con menos de 10 años. Wow. Ay, pequeñitos. Sí, y una esposa muy valiosa, porque esa mujer luchó con Rafi 100%. Yo soy testigo de eso, 100%. Y mil pesos era mucho para Rafi. No me digas. Sí, así es. Sí es. Este negocio muchas veces es cruel. Y quienes nos representan son más crueles. Usted sabe el dinero que se... Que se bota, se desfarra. Se roba. Sí, sobre todo. Mucho dinero, mucho dinero. Gente que se enriquece de manera ilícita también. Un artista que está enfermo porque le llegó. No, porque a veces salen a buscar la enfermedad. Es cierto. Sí, sí. Muy cierto. A él le llegó esa enfermedad. Claro, claro. Y no se puede ayudar. No fue por alcohol, no fue por una mala vida, no fue por nada de eso. Nada que ver. Pero simplemente con orgullo darle el último adiós. El Ayuntamiento de La Vega, tengo entendido, que ha hecho de sus buenos oficios. Qué bueno. Le sirvió con la taul, ahora vienen otras cosas, que es como pagar la clínica. Sí, porque estuvo un buen tiempo en cuidados intensivos de La Vega, en un centro médico de La Vega. O sea, hay que pagarlo. Sí. Espero que a la familia no la den sola. Espero que lo que no hicieron en vida se haga ahora. Wow. Para no matarlo dos veces. No es por denigrar a La Vega, pero Rafael Matías debió estar en Santiago o en Santo Domingo, hospitalizado. Él lo tuvo en Santiago muchas veces, ¿no? Tuvo varias veces. Sí. Pero bueno, por lo menos uno entiende que debió estar en esos cuidados ya intensivos, debió estar en Santiago o en Santo Domingo, solventado por el mismo estado. Y repito, como dice el señor Nelson, no fue porque él estaba metido en ninguna situación y se buscó. Fue una enfermedad, un artista, desde muy joven se dedicó a la música dominicana y por lo menos al guito le tocaba, del mismo estado poder aportar, porque su dinero no se fue en vicio, no se fue en otra cosa, era en su misma salud. Entiendo que debía haber un mayor cuidado y una mayor protección de la salud. Mientras tanto, está una de las canciones más populares, Quiero Saber de Ti, uno de los merengues que todavía al día de hoy se seguían y se van a seguir escuchando. Una canción que traspasó épocas, edades, ese merengue, ese buen merengue, Quiero Saber de Ti, entre muchos otros. Sí. Hubo otros también bien pegados, pero ese fue como el himno de Rafi. También tuvo Amame, Sin Miedo a Nada, Yo No Soy Fácil, Una Hoja en Blanco, conocido como el caballero del merengue. Raffi Matías y quienes lo conocen, el señor Nelson podrá también ratificar que ese nombre de caballero, entonces se lo merecía sin problema. Mil veces. Yo estoy buscando unos audios aquí que me mandó Raffi. Sí, al comienzo de semana. Wow. Siempre he tenido contacto con Raffi, siempre, siempre, siempre. Siempre he tenido contacto con Raffi. Uno se queda en el aire así porque uno... No que la muerte, por más que se sabía, obviamente, el estado delicado de salud de él, pues la gente como que nunca está esperando este triste momento. Claro que no. El momento de la partida, de la muerte, que siempre se ha considerado un misterio. Y quiero hacer saber que para Raffi se le hizo una mala práctica. Ah, pero espérense. Sí, esto va más allá, entonces, eso trasciende. Eso trasciende, entonces. Hay un tema, hay un tema. Saludos, querida Penélope. Mucho, me canso. Me encanta. Pero mientras tanto cuida la salud, el bajo peso y una hinchazón que tengo como un buen hinchazo. Ya va bajando, gracias a Dios, y estoy el peso aumentando. Esa complicación me limita, la dieta, y la va de sopa. Pero tengo una semana metiendo sólido, alimento, todo es en cuenta. Y se nota la diferencia. Sí, según estuve leyendo, perdió más de 90 libras en ese proceso de enfermedad. Porque en un momento se le extirpó parte del estómago. O sea, no estuve leyendo las informaciones que se han ofrecido. Bastante lamentable. Y no sé, creo que la faringe, no sé. Sí, sí. La garganta y también algunas complicaciones en el estómago y la piel. Se mencionan que se han dado estas informaciones. Eso fue una consecuencia de la operación. Una mala práctica. Wow. Me rompieron el tabique. Me deformaron la nariz. Y todos los catarros se me quedaron atrapados. Como me habían operado y estirpado, más de la mitad del estómago, tres cuantas partes, el cuerpo perdió las defensas. Pero a mí no me gusta comentarlo. Porque la gente es malintencionada. Y no cree lo que uno dice. Entonces, me va a ir. Pero yo sé, Dios sabe, y es lo más importante. Bueno, ese es Rafael Matías, que está con Dios ahora mismo. Es así. Lamentable esta partida. Y como decíamos, nos solidarizamos con su familia, que usted mencionaba, su esposa, que estuvo con él, a todos sus familiares en sentido general y amigos. Que es un momento bastante difícil. Y nos solidarizamos y le acompañamos también en este momento tan difícil. Nosotros seguimos con más aquí. Despedirlo con la altura. Por lo menos, se debió hacer más. Se debió hacer más. Y ahora entonces corresponde, por lo menos, despedirlo con la altura del caballero del merengue, Rafi Matías. Hacemos una pausa. Regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.